Hay amor que despierta las piedras Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy Tantas veces nos quitas una pena Como tanto es amargo su sabor Hay amor del jardín hierba buena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si das Las caricias a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que despierta las piedras Ese amor quien altera las venas Como inventa la marea solazo Hay amor que nos tienes en vela A quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrellas Hay amor que derriba las fronteras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si das Las caricias a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor como inmenso es el mar Si fuera posible amarrar Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si das Las caricias a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor como inmenso es el mar Todo esto Hay amor como inmenso es el mar Gracias por ver el video.